¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Paola! 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 ¡Venga! ¡Paola! 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 ¡Aran, dime algo! ¡Aran, reciba! ¡Por favor, Arán! Ay, Valenciano, ¿te acuerdas de las clases de windsurf, la playa? Mi amor, definitivamente si tú no estás... No, 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 Caracanita, no digas eso. Mira que tú eres mi única razón para seguir. No sé cómo decirte lo mucho que he pensado, no sé. A veces ya no aguanto que no estés a mi lado, no sé. No sé cómo decirte las cosas que he pensado, no sé. A veces no te cuento lo mucho que he callado, no sé. A veces solo quiero volver al pasado y andar por el mundo con tu mano en mi mano. A veces, solo a veces. Si tú no estás más junto a mí, ya no sabré cómo vivir sin ti. Si tú no estás, mi corazón ya no sabrá cómo latir sin ti. Si tú no estás, vas junto a mí, ya no sabré cómo seguir. Si tú no estás, ya no hay más nada, ni tengo nada, porque soy nada sin ti. No sé, pero no entiendo que todo esté tan frío, no sé, no sé. Me duele que ese mundo que hicimos los dos juntos se fue. No sé, pero en mis sueños aún siento ese beso, no sé. A veces solo quiero volver al pasado y andar por el mundo con tu mano en mi mano. A veces solo a veces. Si tú no estás más junto a mí, ya no sabré cómo vivir sin ti. Si tú no estás, mi corazón ya no sabrá cómo latir sin ti. Si tú no estás Más junto a mí Ya no sabré Cómo seguir Si tú no estás Ya no hay más nada Ni tengo nada Porque soy nada sin mí Y cambiaré Yo cambiaré Y lucharé Y lucharé Hasta la final Por ti y por mí Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás Más junto a mí Ya no sabré Cómo vivir Sin ti Si tú no estás Mi corazón Ya no sabrá Cómo latir Sin ti Si tú no estás Más junto a mí Ya no sabré Cómo seguir Si tú no estás Ya no hay más nada No intento nada Porque soy nada Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti no estás Sin ti no estás Ya no hay más nada Sin ti Sin ti No hay más nada Gracias por ver el video.